I already know my sense that Esta mañana las autoridades de Jalisco informaron que se registró una balacera en el municipio de Tonalá, se presume que se planeaba la captura de Nemesio Oseguera alias El Mencho, cabeza del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. De acuerdo con reporte Índigo, a partir de estos enfrentamientos, la violencia en la costa sur de Jalisco se disparó de forma considerable, pues es constante la presencia de los miembros de la Marina de México. Enfrentamiento registrado esta mañana ocurrió en la carretera Cihuatlán-Puerto Vallarta, a la altura de la cumbre. El informador señaló que los elementos de la Armada de México mantenían rondines de vigilancia por la zona cuando aparecieron sujetos civiles en diversas camionetas y abrieron fuego contra ellos. Segundos después de repeler la agresión, los uniformados de la Marina abatieron a uno de los delincuentes agresores mientras el resto huía del lugar. A diferencia de otras ocasiones, el ataque no terminó ahí, pues minutos después los delincuentes respondieron de forma brutal al incendiar tres camiones de carga pesada para bloquear el paso a los elementos de seguridad. Durante esta respuesta, un conductor de la empresa PepsiCo murió asesinado por estos grupos criminales tras ser bajado de su vehículo para bloquear el paso. Esta situación orilló a que arribaran elementos de la octava zona naval con el apoyo de los efectivos de la 41 zona militar para llevar a cabo las labores de búsqueda en los alrededores y dar con los responsables de la muerte de este conductor. Medios locales señalaron que el enfrentamiento surgió a partir de un presunto operativo de captura del máximo líder del CJNG. Toda esta situación se detonó desde que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, aumentó la recompensa a 10 millones de dólares por otorgar información clave que permita dar con la captura de este capo. Por otro lado, Tomatlán, Jalisco ha ganado fama por ser uno de los puntos clave del crimen organizado en dicha entidad gracias a su condición geográfica, pues se ha transformado en un lugar importante para sembrar marihuana. De acuerdo con Excelsior, el líder del CJNG conoce esta parte mejor que nadie, pues en sus inicios cuando trabajó como policía, descubrió el «tesoro», que ahora cuida más que a nada. Con información de El Informador, Reporte Índigo y El Sol de Jalisco fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments